Hola y gracias por ver este vídeo. ¿Sabía que más de 70 millones de adultos en los Estados Unidos son obesos? Son 35 millones de hombres y 35 millones de mujeres en total. 99 millones tienen sobrepeso, de los cuales 45 millones son mujeres y 54 millones son hombres. Las condiciones relacionadas con la obesidad incluyen enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer que son algunas de las principales causas de muerte prematura evitable. Nuestro objetivo con Valentus Atim es ayudar a prevenir problemas de salud y muertes promoviendo el conocimiento de las dietas poco saludables y compartiendo posibles soluciones para lograr una mejor salud. Desafortunadamente, millones de personas de todo el mundo luchan diariamente para buscar una estrategia de control de peso potente. Para la mayoría, el proceso es casi insoportable. Tienen los problemas por los altibajos del control de peso, energía insuficiente, cambios rápidos de humor, cuerpos hambrientos de nutrientes y vitaminas. Espíritus superiores y rendimiento. Simplemente no se puede lograr haciendo uso de un solo nutriente. Necesitará una pila o grupo de varios nutrientes que se desempeñen independientemente trabajando juntos. Thermoroast Coffee presenta esa opción. Formulado con supresores naturales del apetito, se sienten excelentes ingredientes activos y componentes de desintoxicación. Thermoroast Coffee es una gran adición a su programa de control de pérdida de peso no deseado. No solo encontrará que controlar el exceso de grasa con Thermoroast genera resultados emocionantes, sino que le encantará el sabor de este café de excelente sabor. Aumento de energía, estado de ánimo mejorado, antojos aplastantes, café Thermoroast, el café que eres capaz de sentir. Si te gustó lo que escuchaste hasta ahora, vuelve a la persona que te presentó este vídeo. Ordene su café termotostado hoy. Hay una garantía de devolución de dinero de 30 días en los productos Valentus. No tienes nada que perder, excepto tu peso. Ordene hoy. Gracias. 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 Gracias.